¡Alégrate! ¡Alégrate! El mensaje de Jesús es gozo, esperanza y es paz Pues su palabra nos da la vida y es uno la que nos guía Un testimonio quiero ser Y que en mi comunidad se refleje la unidad Las impuestos que logremos proclamar Mi casa y yo serviremos al Señor Mi casa y yo serviremos al Señor Confesamos que Jesús es nuestro rey Mi casa y yo serviremos al Señor Mi casa y yo serviremos al Señor Confesamos que Jesús es nuestro rey Nos adherimos a Él Ve al mundo entero a predicar el Evangelio Para vivir en comunión Mi casa y yo serviremos al Señor 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 Confesamos que Jesús es nuestro rey Confesamos que Jesús es nuestro rey Nos adherimos a Él Mi casa y yo serviremos al Señor Mi casa y yo serviremos al Señor Mi casa y yo serviremos al Señor Y yo serviremos al Señor